La plantación tradicional para nosotros va a comenzar recién allá por los primeros días de mayo. Pero este año estamos haciendo una experiencia de plantación temprana con plantas premium que le llaman los viveros, que son plantas que estuvieron todo el año pasado en el vivero, como consecuencia de eso las cosechan más temprano y llegan con mayor anticipación a nuestra zona. Entonces este año como prueba, porque es el primer año que lo vamos a hacer, plantamos ya, ya están a campo, ya están prendiendo unas 20.000 plantas. Una experiencia hicimos acá en la Gran Resistencia y otra experiencia en la zona de la Laguna Blanca. Así que eso es importante porque plantación temprana significa salir más temprano al mercado y como consecuencia de eso todos sabemos mejor precio cuando el producto sale con anticipación. Así que estamos en mucha expectativa con eso, mientras que también nos estamos preparando para la producción tradicional que la estaríamos iniciando estimativamente en los primeros días de mayo. Bueno, el año pasado tuvimos una campaña muy buena. Ustedes saben que nosotros estamos constituidos en una cooperativa de productores hortícolas. La cooperativa se llama Desafíos Productivos. Y recordarán ustedes que el año pasado firmamos un acuerdo comercial con Danone, que es una empresa multinacional, la que está muy interesada en comprar frutilla chequeña, por la calidad, por la continuidad que podemos tener. Ellos el año pasado nos visitaron mucho, vinieron los técnicos, los ingenieros agrónomos, los marquetineros, los especialistas en comercialización. Y a fin de año tuvimos una reunión con ellos, vinieron acá, inclusive en el marco de la cuarta expo frutilla hortícola, que ustedes nos visitaron también. Y se fueron muy conformes, muy contentos con la producción de frutilla chequeña. Así que en base a todas estas cosas que te estoy comentando, la expectativa en ese segmento de comercialización es muy importante para nosotros, independientemente de la venta al mercado en fresco, que obviamente va a ser en toda la provincia del Chaco por esta campaña.